Perfecto Isidro, como todas las semanas analizamos aspectos del rival, en este caso del Getafe, basado sobre todo en el saber hacer de su entrenador, de Quique Sánchez Flores, que desde la llegada ha dado mucha solidez, fíjense, prácticamente un 28,7% en una victoria 0-2 ante el Celta. Eso es un porcentaje muy bajo, pero muy efectivo, sobre todo con los automatismos que van a apreciar. 1-3-5-2 con una manera de jugar basada en ese orden, en ese criterio de primero defiendo y luego ataco, sujetado con tres centrales. Jorge Cuenta, que hoy en está el excanterano del Barcelona, fichado por el Villarreal, Mitrovic, Gené y Aram Barri, el futbolista que antes destacábamos como eje central de la manera de jugar de Quique. Una defensa de tres, una línea de cinco, los dos carrileros y dos delanteros centros. Además, con una idea muy definida de juego, intentar que el balón llegue lo antes posible a las bandas, porque por ahí se va a intentar generar superioridad. Recuerden que el Betis hace todo lo contrario, intenta normalmente ganar superioridad por el carril central. ¿Qué hacen los equipos y los jugadores de tres en línea defensiva? Buscar los costados. Y aquí se ve perfectamente como en la banda izquierda, pivotado siempre por Aram Barri en el centro del campo, como aquí hay una acumulación de jugadores. Por eso Pellegrini, de manera sabia, de manera elegante, sabe mover las piezas con la meritocracia y sobre todo evitar que la fortaleza del rival nos haga daño. Un Getafe que en esta derrota ante el Villarreal tuvo más el balón, pero disparó muchísimo a puerta. Es decir, no necesita el esférico, pero no pierde nunca la cara de la portería rival. Siempre intenta llegar por los costados, con Matías Oliveira y con Damián Suárez, un viejo conocido, a portería rival. Plantamiento ante todo un Villarreal. Ya saben que el equipo de una IEMERI este año está teniendo actuaciones espectaculares en todas las competiciones, sobre todo en Champions, y es un equipo que si se le permite tiene el balón. Pues Quique Sánchez Flores demuestra su mano jerárquica de míster, no cambiando la manera de jugar. Muy parecida, fíjense, muy parecida a la del partido anterior ante el Celta. Tres centrales, Mitrovín en el centro, Eric Cavaco, al que luego haré un pequeño inciso, supliendo a Yené. Y luego Aleñá, futbolistas conocidos ya como Sandro. Pero en la banda izquierda, de nuevo, lo resaltamos, esa acumulación de jugadores. Por lo tanto, un equipo que tiene clarísimo a lo que juega, que tiene en Arambarri su pivote defensivo. Y Cavaco, decía que iba a hacer un pequeño comentario Isidro, ¿por qué Cavaco en este partido juega y es sustituido en el descanso? No le gustó a Quique Sánchez Flores cómo reacciona un futbolista además a costes de 8 millones de euros. No le gustó y lo ha apartado disciplinariamente. Eso personalmente considero que es mano dura, mano jerárquica, no le tiembla el pulso a Quique. Y eso seguro hace que los jugadores que salgan hoy del Getafe no se van a relajar. Sin duda, porque tiene muchísimo en juego el Getafe. Como les decimos, esta es una empresa complicada la de conseguir la permanencia y no le ha temblado, ni mucho menos en apartar a este jugador. Gracias por ver el video.